No es verdad la afirmación que ha hecho la portavoz del Partido Popular, simplemente miente. En estos últimos cuatro años no solo hemos aumentado de buques, sino de pasajeros. Hemos duplicado la asistencia de cruceros a la isla de Fuerteventura y concretamente a Puerto Rosario. Además lo hemos dado en la respuesta con datos de la página oficial de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. En los últimos años, desde que se utiliza el patronato para la promoción turística de Fuerteventura, se ven los resultados.